buenos días rezo de laudes oración de la iglesia para el comienzo del día correspondientes al martes 9 de febrero de 2021 quinta semana del tiempo ordinario y primera del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 66 invitación a la alabanza divina antífona al señor al gran rey venid adorémosle el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor al gran rey venid adorémosle himno al canto de los gallos viene la aurora los temores se alejan como las sombras dios padre nuestro en tu nombre dormimos y amanecemos como luz nos visitas rey de los hombres como amor que vigila siempre de noche cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte del sueño del pecado nos resucitas y es señal de tu gracia la luz amiga dios que nos velas tú nos sacas por gracia de las tinieblas gloria al padre y al hijo gloria al espíritu al que es paz luz y vida al uno y trino gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde amén salmo 23 entrada solemne de dios en su templo antífona el hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del señor del señor es la tierra y cuánto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor el señor héroe de la guerra portones alzad los dinteles que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del señor cántico de tobías esperanza de israel en babilonia antífona ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos bendito sea dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos el azota y se compadece hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano dadle gracias israelitas ante los gentiles porque él nos dispersó entre ellos proclamada allí su grandeza ensalzadlo ante todos los vivientes que él es nuestro dios y señor nuestro padre por todos los siglos él nos azota por nuestros delitos pero se compadecerá de nuevo y os congregará de entre todas las naciones por donde estáis dispersados si volvéis a él de todo corazón y con toda el alma siendo sinceros con él él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro veréis lo que hará con vosotros le daréis gracias a boca llena bendeciréis al señor de la justicia y ensalzaréis al rey de los siglos yo le doy gracias en mi cautiverio anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador convertidos pecadores obrad rectamente en su presencia quizá aún mostrará benevolencia y tendrá compasión ensalzaré a mi dios al rey del cielo y me alegraré de su grandeza anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos salmo 32 himno al poder y a la providencia de dios antífona el señor merece la alabanza de los buenos aclamad justos al señor que merece la alabanza de los buenos dad gracias al señor con la cítara tocada en su honor el arpa de diez cuerdas cantadle un cántico nuevo acompañando vuestra música con aclamaciones que la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales el ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra la palabra del señor hizo el cielo el aliento de su boca sus ejércitos encierra en un odre las aguas marinas mete en un depósito el océano tema al señor la tierra entera tiemblen ante él los habitantes del orbe porque él lo dijo y existió él lo mandó y surgió el señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se escogió como heredad el señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones no vence el rey por su gran ejército no escapa el soldado por su mucha fuerza nada vale en sus caballos para la victoria ni por su gran ejército se salva los ojos del señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre nosotros esperamos en el señor él es nuestro auxilio y escudo con él se alegra nuestro corazón en su santo nombre confiamos que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor merece la alabanza de los buenos lectura de la carta a los romanos ya es hora que despertéis del sueño la noche va pasando el día está encima desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz andemos como en pleno día con dignidad responsorio dios mío mi escudo y peña en que me amparo dios mío mi escudo y peña en que me amparo mi alcázar mi libertador en que me amparo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo dios mío mi escudo y peña en que me amparo cántico evangélico cántico de zacarías el mesías y su precursor antífona nos ha suscitado el señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos ha suscitado el señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas preces ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial bendigamos por ello a Jesús el pontífice de nuestra fe y supliquemos le diciendo escúchanos señor señor Jesús que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza escúchanos señor ayúdanos señor a guardar tus mandatos para que por la fuerza del espíritu santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros escúchanos señor danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje escúchanos señor concedenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos escúchanos señor en un momento de silencio presentamos al señor nuestras intenciones de silencio nos rodean Gracias. 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 Oración. Escucha, Señor, nuestra oración matutina, y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie nuestro corazón y nuestra inteligencia, en el amor y conocimiento de Dios, y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias.